Al rincón de la salsa Yo traigo, traigo salsa Pa' los rumberos, pa' tu banchar Siempre brindo salsa en el hipocampo Óigame, hermano, ya yo voy pa' allá Hipocampo, la cuna del sol y de la salsa Para bailar Hipocampo, la cuna del sol y de la salsa Para gozar Les traigo, si les traigo salsa Con piquen pa' guarechar No se pongan tenis, ponganse zapatos Y una chaquitita y vayanse para allá Y me voy para allá Para el rincón de la salsa La cuna del sol Al rincón de la salsa Hipocampo, la cuna del sol Me voy, me voy yo para el hipocampo Hipocampo, la cuna del sol De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí para allá yo bailo Hipocampo, para guanachar, para guanachar La cuna del sol Oye, yo traigo la salsa pa' los rumberos Hipocampo, aunque lo bailes tú La cuna del sol Oye, lo baila Bigini su hermano también Hipocampo, la cuna del sol Hipocampo, la cuna del sol Ven, 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 y ven, y ven Hipocampo, la cuna del sol Ven a guanachar, lo oye con Cisui con José Hipocampo, para que bailes La cuna del sol Para que gocen De aquí pa' allá, de allá pa' acá Cosa buena Hipocampo, la cuna del sol Ven, ven, y ven, y ven, oye mamá Hipocampo, la cuna del sol ? El sol Hipocampo, la cuna del sol Y, ven, y ven Hipocampo, la cuna del sol Hipocampo, la cuna del sol Gracias por ver el video.